850 esto va muy rápido pero vamos a seguir por aquí y y y y ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vamos a dar la vuelta a esto Yo quería subir otra vez para grabar desde arriba, pero bueno, luego Subimos por otro lado ¿Qué has fijado Kiker? ¿Qué has fijado Kiker? Siempre están aquí Torrelojizadas siempre en el sitio preferente Ahí No, pero esa yo creo que es una periodista Es una entrevista que están haciendo Están grabando, está Una Dando noticia del evento No, dando noticia del evento Que ya la he visto, ya la he visto Dando noticia del evento Mira, el de L'Oréal A ver si encontramos ese ama Voy a preguntar aquí Hola Un sin Camil No tendréis, ¿no? No, sin Camil no es grande A ver, a ver cuál es Joder, pero en ese color no hay en azul el ya Es uno de los que tuvo, ¿eh? Pero en España muy pocos de esos ya Vale, muchas gracias Es que ya lo tenemos ¿Cuál era? ¿Dónde estaba? Sí, no Mira, el de L'Oréal, ¿no? El de L'Oréal es este, el del regreso al futuro De L'Oréal El de L'Oréal Este es el de la película Regreso al futuro del mes Un poco Saca el momento riqueza No 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 ¡Mirad! ¡Mirad! ¡El Ford Model! ¡Ah! 1500, ¿te acuerdas? Lo has matado a un volante, este era el de los taxis. ¡Un Cadillac! ¡Mirad! ¡Un Cadillac! ¡Un Cadillac! Este coche mide más de 6 metros, de largo. ¿Has visto cómo es? ¡Un Cadillac! ¡Un Cadillac de 6 metros! ¡Un Cadillac! 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 ¿Cuál es la verdad que ve? ¿Cuál? Esta. Bueno, pero esta es que esta tiene muchos años. Estas eran indestructibles. Mira un 127 AMA. Fíjate qué pequeño era. Y eso que este es un modelo más moderno que el nuestro. Sí, perfecto. Como que la boca no la lleva bien. Gracias.